Estaba apretado cuando lo agarramos por primera vez, mencionó, creo que el impacto de la caída debe haber aflojado un poco las bisagras. Como mínimo, nos ahorra el tiempo de intentar abrirlo desde cero. Ahora, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Ángel abrió la tapa de la canasta y su expresión pasó de la curiosidad a la confusión, ¿eh? ¿Qué coño es todo esto? Charlie asomó la cabeza y jaleó al verlo, con la boca abierta, ¿son, son esos, manzanas de caramelo? Dijeron al unísono, mirándose ambos a los ojos por un momento. ¿Manzanas de caramelo? Ángel repitió. ¿Qué diablos están haciendo las manzanas de caramelo en la caja de entrega personal del rey? Sacó uno del recipiente con una ceja levantada, al ver que todos estaban envueltos en algún tipo de plástico, ¿sabes, Charlie? Con lo pesada que era esta caja, esperaba que estuviera llena de carne o algo así. No hace falta decir que Lucifer superó mis expectativas al pedir una caja entera llena de manzanas de caramelo. Sé que no debería sorprenderme, pero maldita sea, esto no era lo que tenía en mente cuando abrí esta maldita cosa. La verdad es que no me sorprendió tanto. Realmente suena como algo que él haría, Charlie admitió que había visto a su padre comer manzanas de caramelo varias veces en su vida. Las manzanas caramelo eran sus favoritas, por lo que podía recordar. Era su golosina favorita para comer y estaba segura de que si Lilith no lo regañaba, se la comería toda en el desayuno, el almuerzo y la cena. Si hubiera sido un alma mortal, sin duda habría tenido una boca llena de caries con la cantidad de manzanas de caramelo que comía a diario. Nunca probó uno, simplemente porque su madre le advirtió que se le atascaría en los dientes y ella se tomó ese consejo en serio. Le dolía el gusto por lo dulce cada vez que rechazaba la oferta de su padre de una manzana de caramelo, pero siempre se negaba en un esfuerzo por mantener sus dientes blancos como perlas, ya que tenía una imagen que mantener. ¿Cómo sabrías lo que Lucifer haría, Charles? Nunca conociste el chico antes, ¿y tú? ¿Qué? Por supuesto que no, tartamudeó, es solo que, sabes, le gustan las manzanas y pensé que tendría sentido que pidiera un montón de dulces. Es bien sabido que le gustan las manzanas, ya que es algo por lo que es conocido, Ángel parecía escéptico antes de encogerse de hombros, eh, supongo que tienes razón en eso. Simplemente no entiendo por qué necesita tantos. Entiendo que tiene una obsesión, pero no necesita pedir una caja entera de esta mierda. Es completamente innecesario. Bueno, ya sabes, Lucifer, siempre estar por encima y todo, ella soltó una risita nerviosa. Diría que estoy sorprendido, pero, de nuevo, creo que eso sería una gran mentira, admitió. No puedo creer que hayamos robado un carruaje, nos disfrazamos de repartidores solo para que se nos asignara la tarea de poner manzanas de caramelo en el sótano de Lucifer. ¡Qué puto día! Lo sé. Intentemos hacerlo más fácil para nosotros mismos y pongamos todo donde tiene que estar. Cuanto antes terminemos, antes podremos abandonar este lugar de una vez por todas. Bastante justo. Honestamente, este lugar es un poco esperuznante de todos modos. Es demasiado oscuro para mi gusto. Ángel dijo. Tratemos de hacer esto rápido. No quiero descubrir ningún secreto o cadáver que pueda estar escondido en el sótano de Lucifer mientras estamos aquí abajo. Este lugar me está poniendo los pelos de punta y no quiero tener ningún problema, ¿entendido? Entendido. Hagámoslo, Ángel. Los dos se pusieron manos a la obra y comenzaron a organizar todas las manzanas dentro de las rejillas en la borega, trabajando juntos para hacer su trabajo. Ángel se secó la gota de sudor de la frente mientras guardaba la última manzana, uf. Creo que son todos. Creo que eso significa que podemos salir de este sótano esperuznante. Y si la suerte está de nuestro lado, los demás podrían haber terminado con su trabajo asumiendo que no estaban siendo un grupo de lentos. Charles. Charlie sonrió antes de sentir un retumbar en su estómago. Hacía tiempo que no comía y su estómago estaba eligiendo el momento más inoportuno para decirle que se llenara. ¿Tienes hambre, Charles? Sí. Lástima que no haya nada que pueda comer, Ángel Dust entrecerró los ojos, yo no diría eso, especialmente no después de que acabamos de terminar de guardar las manzanas de caramelo de Lucifer, luego metió la mano en el almacén donde pusieron las manzanas de caramelo y hurgó. Ángel. ¿Qué estás insinuando? Ella preguntó cansada. ¿Qué estás haciendo, Ángel? Simplemente los guardamos. ¿No deberíamos alterar eso? ¿Dice quién? Él replicó. No hay nadie más aquí que nosotros, Charlie. No hay nada de malo en tener un capricho para ti mismo. Ángel, entiendo que quieras ayudar, pero podríamos meternos en problemas, es solo una manzana, Charlie. No nos vamos a meter en problemas por algo tan pequeño como esto, Ángel comenzó a quitar el envoltorio mientras observaba con gran preocupación las acciones de su amiga. Ángel, no creo que debamos hacer esto. Lucifer podría enterarse y se enojaría mucho si nos entrometiéramos con sus cosas, y mucho menos si nos comiéramos una de ellas. ¿Está Lucifer en la habitación con nosotros, Charlie? No, entonces, ¿por qué te importa molestar a alguien que ni siquiera está aquí para detenerte? Él preguntó. Honestamente, Charlie, no podría importarme menos de una mierda Lucifer o su opinión. En lo que a mí respecta, él y todos los demás de Adly Suckers pueden atragantarse con mi polla por todo lo que me importa. Ángel. Eso es grosero, ¿y qué? Ni siquiera sabes que el bastardo y sus compinches no nos han causado más que problemas. No veo el problema en decir que debería irse a la mierda. Especialmente después de todo lo que has pasado, te mereces un regalo por toda la mierda que has soportado. Eres tan dulce, Ángel, pero, no creo que merezco esto. No he hecho nada para merecer algo así. Mierda, dijo, maldita mierda. Has estado soportando una cantidad casi infinita de mierda desde que nos conocimos. Te has aliado con personas que han tratado de poner tu vida en peligro sin siquiera reprocharles algo. Mantuviste a todo el grupo a raya en momentos en los que se habría desmoronado sin ti y te aseguraste de mantenernos a todos enfocados en el objetivo a pesar de los inconvenientes. Eres la única razón por la que hemos llegado hasta aquí. No quiero oír hablar de que no has hecho nada para merecer la más mínima recompensa por tus esfuerzos. Te mereces mucho más que esto y estoy harto de que finjas lo contrario. La princesa se quedó muda por un momento antes de recuperar la voz para decir. Yo, agradezco tu discurso, Ángel, pero quiero preguntarte por qué te importa tanto. Sé que todos somos amigos, pero esto se siente un poco, pesado incluso para nosotros. ¿Por qué te quiero, Charlie? ¿Tú, tú qué? ¿Te amo, de acuerdo? Dijo con una voz mucho menos serena. Me he estado sintiendo así por un tiempo y he estado tratando de hacerte entender, pero nada parecía funcionar. Siempre fuiste tan minuciosamente ajeno a mi afecto y solo quería decirte que, quería ser algo más que tu amigo. ¿Más que amigos? ¿Incluso más que mejores amigos? Mucho más, dijo. Eres el tipo más amable y fuerte que conozco, siempre ves lo mejor en todos. Incluso en los que normalmente se considerarían causas perdidas. Todos nos diste una oportunidad, Charlie. Todavía no entiendo por qué crees que vale la pena salvarnos a los demonios, pero me siento aliviado de que me hayas dado la oportunidad. Incluso cuando estaba siendo un idiota, Ángel desvió la mirada antes de levantar la manzana de caramelo. Vamos, Charles, te mereces esto. Tómalo, miró fijamente el caramelo, sus labios salivaron ante la idea. Por lo general, no era del tipo que tiene hambre con manzanas de caramelo, pero había pasado mucho tiempo desde que tenía algo en el estómago y se veía mucho más apetitoso de lo que solía ser. Tal vez era solo su hambre la que hablaba, pero se veía absolutamente delicioso. Las estrellas brillaban dentro de sus ojos, ya que la idea solo la hacía sentir aún más hambrienta de lo habitual. A regañadientes, extendió la mano hacia adelante, retrocediendo la mano en el último segundo, debatiendo internamente qué hacer. Vamos, Charlie, dale un mordisco. Sabes qué quieres. La tentación, era como una vocación natural y le resultaba difícil resistirse. Podía sentir que se le hacía la boca agua, la curiosidad de preguntarse a qué sabía se apoderaba poco a poco de ella. Podía imaginar lo crujiente y dulce que sabía, lo delicioso y jugoso que era el delicioso manjar y lo maravilloso que sería tenerlo todo para ella. Charlie extendió la mano y tomó la manzana, agarrándola por el palo y dándole un mordisco al caramelo crujiente. Tenía un sabor duro, pero dulce y azucarado. El caramelo era delicioso y se sentía como si hubiera entrado en el cielo de la comida con lo delicioso que era. No es de extrañar que a su padre le encantaran. Fueron increíbles. Guau, estos saben tan bien. Ángel, deberías probarlo, eh, no soy muy dado a las manzanas, admitió, sin mencionar que la mierda se te atasca en los dientes. Preferiría no tener que sacar el caramelo y el azúcar de mis dientes en este momento. ¿Estás seguro? Estoy dispuesto a compartir. HMMM, miró a Charlie de cerca antes de que una sonrisa de suficiencia creciera en su rostro, bueno, ahora que lo pienso, supongo que un mordisco no me mataría, levantó la manzana de caramelo, creyendo que Ángel iba a darle un mordisco solo para que él la ignorara por completo y se moviera para besarla, su lengua entrando en su boca y tirando de su cuerpo contra el suyo, sus brazos envueltos alrededor de su cintura. Inicialmente, Charlie se sorprendió, pero se derritió en un beso. Era un poco inexperta, pero Ángel parecía saber lo que hacía, siendo amable pero dominante. Cuando se separaron, ambos jadearon para recuperar el aliento mientras él decía, no está mal, tiene un sabor bastante dulce. Me pregunto a qué sabe el resto de ustedes. Ángel, eso es inapropiado. Ella exclamó, con las mejillas enrojecidas. Ángel, ¿para qué fue eso? Pensé que querías los dulces. ¿Por qué? ¿No te gustó? No es que, solo. No me lo esperaba. Así que eso significa que te gustó, ¿eh? Tengo más de dónde vino eso. Soy un hombre con todo tipo de talentos, si sabes a lo que me refiero. Normalmente no me ofrezco a mostrar a los demás mis talentos si no pagan, pero estoy dispuesto a hacer una excepción contigo. Los que realmente me gustan están abiertos para un obsequio, Ángel. Y... De repente, unos pasos bajaron por el sótano y Bougie apareció en el fondo con una mirada de enojo en su rostro, Charlie. Ha pasado más de una hora, ¿qué coño estáis haciendo vosotros dos? Aquí, su rostro se desplomó al ver a Ángel y Charlie tan juntos, con los labios cubiertos de una sustancia roja, mientras que Charlie todavía tenía la manzana de caramelo en una mano. Tienes que estar bromeando, Charlie se separa rápidamente de Ángel y tartamudea nerviosamente. Uh, Bougie, lo juro, esto no es lo que parece. Ángel y yo estábamos solo, compartición, sí, compartir. No lo escuches, dijo Ángel, era exactamente lo que parecía. Ángel. ¿Qué? No tiene sentido ocultarlo, además, estoy bastante seguro de que Bougie no se deja engañar por tu pequeño acto. Honestamente, es bastante obvio lo que estábamos haciendo. El gato está fuera de la bolsa, no sirve de nada tratar de cubrirlo. Bougie puso los ojos en blanco, mira, realmente no me importa si tienes algo que hacer o no, pero puedes guardar esa mierda para más tarde. El resto de nosotros hemos estado trabajando mientras ustedes dos han estado, haciendo lo que sea que estabas haciendo aquí abajo, oye, estábamos trabajando, agregó Ángel, acabamos de terminar. Se estaba volviendo un poco aburrido, así que decidimos divertirnos un poco y ayudarnos a nosotros mismos. No era como si estuviéramos lastimando a nadie, no importa. Al resto de nosotros nos gustaría salir de aquí y no podemos si ustedes dos están tonteando. Ahora vamos, salgamos de este sótano sufocante. Bien, Charlie suspiró antes de seguir a Bougie por las escaleras, haciendo todo lo posible por ignorar la sonrisa engreída de Ángel desde atrás, el sudor goteando por su rostro. Podía sentir sus ojos mirando a través de ella y a ciertas, partes de su cuerpo y su corazón amenazando con salirse de su pecho. Maldijo su descuido, ahora más que agradecida de que Bougie hubiera llegado en ese momento para detenerlos. Si ella no hubiera venido a ver cómo estaban, Ángel podría haberse dejado llevar y habría descubierto por las malas que ella no era un hombre. A Ángel le gustaba principalmente por la personalidad masculina que ponía. Originalmente era sólo para que pudiera moverse por el infierno sin alertar a sus padres, pero desde que aterrizó en este mundo, la persona se había convertido más o menos en parte de ella, como una máscara que adoptó para ocultar su verdadero yo. Se preguntó, ¿le seguiría gustando si supiera quién era realmente? ¿No sólo ser una mujer, sino la princesa de todo el infierno? ¿Conservaría esos sentimientos o perdería el interés por completo? No estaba más allá de la posibilidad de que perdiera el interés, era bien sabido que Ángel Dust era gay y sin duda no le agradaría que lo engañaran de esa manera. No fue intencional y si Charlie hubiera sabido a dónde lo llevaría, ella le habría dicho que ya era una niña, pero se había adentrado demasiado como para retroceder ahora, sabía que no podía mantenerlo en secreto para siempre, pero estaba segura de que no quería enfrentarse a la música ahora. No después del incidente con Ángel en el trastero. Su cuerpo todavía se sentía entumecido y estaba un poco mareada por el beso, sin mencionar que sus dientes se sentían un poco pegajosos, especialmente entre las encías. Podía sentirlo en su lengua, había algo encajado allí, algo duro y de textura rocosa, definitivamente voy a necesitar usar hilo dental después de esto. Pensó para sí misma, haciendo una nota mental para cepillarse los dientes más tarde, cuando tuviera la oportunidad, con el fin de quitarse el exceso de dulces. Lo último que quería era tener carries, todo porque Ángel quería saciarla. Cuando Charlie, Baggie y Ángel se encontraron con los demás, todos parecían estar esperándolos, apoyándose en objetos aburridos. Vox se dio cuenta de que venían y dijo, ya era hora de que aparecieran. Empezaba a pensar que el sótano se los había tragado enteros o algo así. Ya os he llevado bastante tiempo, resopró Usk, pensé que iba a morir de viejo cuando aparecierais. ¿Por qué tardó tanto? ¿Era el paquete tan grande y pesado que tuviste que estar allí durante tanto tiempo? ¿Y qué pasa con la cosa roja en sus caras? Uh, Charlie tartamudeó. Ángel y yo nos pusimos un poco hambrientos y nosotros, comió algunas de las manzanas de caramelo que Lucifer ordenó. No fue exactamente lo que sucedió, pero Charlie pensó que estirar la verdad era mejor que contarles la historia completa. ¿Estás bromeando? Vox y Seó, maldita seaste hurgando en la mierda de Lucifer. ¿Estás tratando de meternos en problemas? Ya podríamos habernos ido si hubieras dejado de joder. Cálmate, Vox, se burló Ángel, el cabrón tiene un montón de ellos guardados. No lo mataré si se pierde algunos. Para ti puede que no sea gran cosa, pero ese imbécil orgulloso lo verá de otra manera, Vox frunció el ceño, el bastardo odia que la gente toque su mierda. Si se entera, estamos jodidos. Así que les sugiero que se limpien esa mierda de caramelo de la cara para que no nos metamos en problemas. Sí, sí, lo que sea, Ángel murmuró antes de limpiarse la cara, Charlie lo siguió, maldito rey del drama, ¿y ahora qué? Al dijo, entregamos todos los paquetes. ¿Significa eso que podemos irnos de este lugar? Nifty y yo estamos cansados de este lugar y nos gustaría irnos, créeme, el sentimiento es mutuo, dijo Ousk, estoy cansado de todos estos pasillos y mierda elegante. Solo quiero tomarme una cerveza e irme a casa ya. Todos parecían ansiosos por salir de este palacio, sin embargo, todos se detuvieron cuando escucharon una jorroba desconocida desde atrás. Todos se tensaron cuando Charlie susurró. Uh, ¿quién es ese? No tengo ni idea, Baggie dijo. Mantente en guardia, cuanto más se acercaban los pasos, más ominosos se volvían. El zumbido se hizo más fuerte, la melodía tranquila y serena como puede ser. Cuando la persona salió a la luz, sus ojos se abrieron de par en par al ver una cara demasiado familiar, con la excepción de Alastor, que simplemente se quedó atrás ante la ominosa presencia de la que se dio cuenta muy bien. Oh, Dios mío, es él. Velvet se agitó, escondiéndose detrás de Vox por puro terror. Lucifer, murmuró Vox, dando un paso atrás horrorizado al ver al mismísimo rey del infierno. Papá, Charlie pensó nerviosamente. El rey del orgullo estaba allí, orgulloso y alto, con la piel pálida y el pelo rubio brillante. Tenía un rubor rosado manchado en la mejilla y una cara casi inocente que habría engañado a la mayoría si no hubiera sido por sus ojos marrones como serpientes que brillaban con malicia. Vestía un traje blanco y rojo como el Lucifer que conocían, sólo que era más regio y anticuado para adaptarse a lo que los tiempos, llevando un bastón de manzana en su mano izquierda. La sonrisa depredadora en su rostro fue suficiente para estremecerlos mientras una nube de miedo ahogaba el aire. Hola, soy Lucifer Magne, un placer conocerte, saludo, agarrando su sombrero y haciendo una pequeña reverencia de cortesía, no esperaba ver a nadie más en la cocina en este momento. ¿Son ustedes los repartidores que solicité antes? Me informaron que llegaste tarde, pero no esperaba que te quedaras tanto tiempo, sí, lo estamos, informó Charlie, acabamos de terminar con todo, espero que no te haya molestado demasiado que hayamos llegado tarde. ¿Te has encontrado con algunos problemas de tráfico, conoces ese tipo de cosas? Jeje, Lucifer entrecerró los ojos hacia Charlie, mirándola de arriba abajo antes de decir, tú, te resulta familiar. ¿Te conozco? Uh, no. Debes haberme confundido con otra persona, extraño, te pareces mucho a mi hija, debe ser una coincidencia. Ella dijo. Los extraños idénticos son una cosa que sabes, HMPH. Supongo que tienes razón. Lo dejaré a un lado por ahora, él se encogió de hombros, qué lástima también, siempre quise que volviera. Tal vez mis ojos me estén engañando después de todo este tiempo, pero por un momento, juré que la vi en ti, Charlie se quedó en blanco, no estaba muy segura de cómo responder a eso. Especialmente porque Lucifer en realidad parecía molesto, después de pensarlo detenidamente, optó, permanecer en silencio. Probablemente era mejor así de todos modos, el ex demonio de la televisión se aclaró la garganta, sin ofender, su alteza. Estamos, perdón por tu problema personal, pero será mejor que nos pongamos en marcha. Nuestro trabajo se ha cumplido y es mejor que nos vayamos. No querría molestarte más de lo que ya lo hemos hecho. Oh, no, no hay necesidad de apresurarse. Estoy bien con las visitas. Además, hacía tiempo que no veía a nadie nuevo por aquí. No he visto caras como ustedes antes. Debe ser nuevo por aquí, lo entiendo, pero realmente deberíamos ponernos en marcha. Estamos un poco atrasados y tenemos otras entregas que hacer y no podemos hacer eso si estamos encerrados en este palacio, eso se puede guardar para más tarde, dijo Lucifer, no hay necesidad de preocuparse por estar atrasado. Solo di que el rey necesitaba hablar contigo, Herm, ¿cómo te llamas otra vez? Vox se puso tenso, un, Vincent, mi nombre es Vincent. Lucifer entrecerró los ojos, a Vincent, juro que he oído hablar de ese nombre antes. Creo que un compañero de trabajo mío tenía algunas quejas sobre alguien que usaba ese nombre. No lo conocerías ahora, ¿verdad? O por supuesto que no. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó en tono cortante, haciendo todo lo posible por ocultar su miedo. Oh, no hay razón, Vincent. Solo estaba jugando, se rió entre dientes, dime, ¿por qué no me sigues tú y tu pequeño grupo de amigos para una gira grupal? Te prometo que será algo que despertará tu interés, preferiría no hacerlo, no seas tímido, Vincent. Lucifer se rió sombríamente, una pequeña aventura nunca le hace daño a nadie. Entonces, ¿por qué no te comportas como un querido y te sacudes con él? No morderé, el rey extendió su mano libre y sonrió. No, sonrió en su dirección, sus ojos de serpiente brillaban como un depredador mirando a su presa. Era como si el bastardo se metiera con él por el mero hecho de hacerlo mientras se escondía detrás de una máscara afable. Y bien, Vincent. Estoy esperando, Vox extendió a regañadientes su mano buena en un intento de estrecharla. Lucifer parecía listo para agarrar su mano solo para agarrar inesperadamente la mano herida de Vox, los ojos del ex demonio de la televisión se abrieron cuando tocó el sigilo. Jadeó antes de tratar de apartar su muñeca, maldiciendo el agarre de hierro de Lucifer. Su corazón latía con fuerza. Lucifer lo miró fijamente por un momento antes de que su sonrisa se hiciera aún más amplia que antes, no puedo decir que me sorprendiera demasiado. En el momento en que escuché tu nombre, supe que algo pasaba contigo. Y pensar que tuviste el valor de entrar en mi palacio. ¿Pensabas que no te entendería? ¿Que no vería la marca? ¿La marca? Vaujie preguntó. ¿Qué coño está hablando de Vox? ¿Qué marca? Lucifer se rió entre dientes. Oh, no se lo dijiste, ¿verdad? Pues bien, supongo que no estaría de más revelar la verdad después de todo este tiempo. Después de todo, parece que ninguno de ustedes estaba al tanto de que esto estaba aquí. Luego arrancó el vendaje del brazo de Vox, lo que provocó que dejara escapar un grito de dolor en agonía. Ark. Todo el mundo se ensanchó cuando vio el sello de la codicia en el dorso de su mano, un sello que Charlie conocía muy bien. Se quedó boquiabierta cuando dijo. Vox, ¿no firmaste con Mammon, verdad? Vox no respondió, se limitó a apartar la mirada para evitar las miradas críticas de sus aliados. Su silencio lo decía todo y polvo de Ángel Grunó. ¿Por qué maldito traidor? ¿Cómo te atreves? Has estado trabajando con ese bastardo todo este tiempo. ¿Qué? No. Él respondió. Yo solo estaba, ¿qué? Usándonos para que tu jefe nos atrape. ¿Cuál es tu problema, Vox? Charlie te agarró él y nos tiraste a todos a la acera. Eso no es lo que hice en absoluto. Entonces, ¿qué intentabas hacer, Vox? Charlie preguntó. Solo dinos por qué, pensé que éramos amigos, Vox, tendrías que habermelo dicho, Velvet dijo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué? Vox abrió la boca, pero no le salieron palabras. No podía decir nada aunque quisiera. Las miradas de traición, ira y odio en los ojos de sus aliados lo obligaron a permanecer callado y simplemente se dio la vuelta en respuesta, a pesar de toda la terquedad de la que me habló Mammon, eres sorprendentemente sumisa una vez que todo a tu alrededor se desmorona. Dime, ¿alguna vez planeaste decirles a tus aliados que estabas ligado a Mammon? ¿O solo esperabas que se escondiera debajo de la alfombra? Vox lo miró con el ceño fruncido antes de sisear. Déjame ir, Lucifer, no creo que lo haga. Al fin y al cabo, eres un hombre buscado y, dado el resto de tu compañía, no tengo duda de que ellos también lo son. He estado recibiendo bastantes quejas sobre ciertos individuos que se encuentran con mis camaradas de una forma u otra solo para causar problemas y convertirse en fugitivos. Y puedo decir que ustedes son los que hemos estado buscando solo por la forma en que son sus expresiones, los ojos de Ángel se dirigieron entonces hacia un lado. Y no pienses en escapar. Tengo todo el palacio rodeado. No llegarás muy lejos. Además, he oído hablar de todos ustedes para saber que no se les puede permitir vagar libremente. Todos ustedes son demasiado peligrosos y esta pequeña persecución tiene que llegar a su fin. Sugiero rendirse a sus destinos, de lo contrario las cosas podrían ponerse un poco sangrientas y dudo que alguno de ustedes quiera eso. Charlie, ¿qué hacemos? Preguntó Velvet, mientras todos los demás la miraban con incertidumbre. Charlie se tenso ante la presión, sus ojos se dirigieron a su padre y a Vox. Siendo realistas, no tenían ninguna posibilidad contra Lucifer, y mucho menos contra todo su ejército. Tampoco podían huir y no había forma de que llegaran al carruaje de una sola pieza. Respiró ando antes de levantar las manos, chicos, levanten las manos y ríndanse. Todos parecían un poco sorprendidos por su voluntad de darse por vencida, pero todos rápidamente la siguieron y levantaron las manos. Sabia elección, joven, Lucifer soltó una risita antes de decir, guardias. Aquí tenemos varios impostores que se hacen pasar por repartidores. Trátalos en consecuencia, ya que son los elementales de los que me han estado hablando los otros pecados capitales. Revisa todas las precauciones antes de ponerlos en sus celdas, ¿entiendes? Sí señor, todos comenzaron a aprehender a los demás y a ponerlos en cadenas inhibidoras para suprimir sus poderes. Ángel Dust frunció el ceño cuando uno de ellos tomó a Wiggles, oye. Quita tus manos de mi cerdo. Señor, ¿qué debemos hacer con este cerdo? MMM, ponlo en el corral. Tal vez podamos hacer una comida con él en una fecha posterior, cuando sea más grande. Es un poco pequeño para comer, no. Contonios. Ángel se estiró mientras tiraba de sus cadenas violentamente, no te atrevas a lastimar a mi cerdo. Te voy a matar, joder. Guardias, por favor, llévenselos. Sus gritos se están volviendo un poco molestos, dijo Lucifer y todos comenzaron a alejar a los demás. Ángel luego miró a Charlie. Charles, esto es parte de tu plan, ¿verdad? Vas a encontrar la manera de sacarnos a nosotros, no a ti. Cuando Charlie respondió, tartamudeó nerviosamente. Charlie, por favor, dime que tienes un plan. Una vez que los demás estuvieron fuera de la habitación, Vox vio a uno de los guardias acercándose a él con una cadena para suprimir sus poderes y Lucifer asintió como una forma de darles permiso para hacerlo. El ex demonio de la televisión tiró de la cadena de su muñeca en vano antes de grubir. ¿Y ahora qué? ¿Me van a meter en una celda como a los demás? Porque si es así, es mejor que dejes de perder el tiempo. Los dos sabemos que no me voy a ir a ninguna parte. Oh, sobre eso, Vincent. Verás, ya que es propiedad de tu mamón, decidí darte una celda especial en el calabozo ya que te esperaba pronto. Está un poco más lejos de todos los demás y él personalmente lo solicitó y no soy de los que niegan sus deseos. Los ojos de Vox se abrieron de par en par antes de empezar a intentar liberarse. No. No iré. No te estaba preguntando si querías ir, Vincent, te estaba diciendo a dónde ibas a ir, dijo Lucifer, ahora no te veas tan triste, mamón estará tan feliz de verte. Me ha hablado mucho de ti y te ha echado de menos durante bastante tiempo. Estará muy feliz de tenerte de nuevo. Guardias, por favor, llévenselo, Vox gritó. Oye. Déjame ir. Parar. No hagas esto. Sus súplicas cayeron en oídos sordos cuando fue arrastrado a su celda en la parte inferior del castillo antes de ser empujado adentro. Dejó escapar un gruñido de agonía mientras se frotaba la cabeza, uf, malditos imbéciles. Luego miró a su alrededor, la celda era oscura y bastante pequeña, considerando todas las cosas. Había un baño, una cama y un pequeño alféizar con una barra de hierro, lo que le daba una pequeña visión burlona del mundo exterior, joder, refunfuñó antes de sentarse en la cama, era incómoda y estaba llena de paja. Era evidente que la mierda estaba hecha con el material más básico que había y no le gustaba sentarse en esta celda hasta que se pudriera. Simplemente maravilloso, como tenía la cabeza enterrada entre las manos, salió de su trance cuando escuchó que alguien entraba en la celda. Dio un salto cuando vio a Mamon dentro de la celda con su característica sonrisa en su rostro. ¿Cómo hiciste? La teletransportación, admitió, es una de las ventajas de ser alguien tan poderoso como yo. Puedes teletransportarte a cualquier lugar que quieras, siempre y cuando tengas la ubicación en mente. Gruñó. Cifras. Bueno, espero que estés contento porque me atrapaste. Después de todo este tiempo huyendo, me atrapaste. ¿Estás finalmente satisfecho o todavía deseas atormentar mis pensamientos después de todo este tiempo? Oh, Vincent, eres una carta tan divertida, ¿lo sabes? Él se rió. Apenas hice nada para decirte la verdad. Claro, atormenté tus pensamientos y todo, pero este resultado fue tu propia culpa. Si hubieras sido un poco más sabio y no te hubieras vendido a mí, tal vez tú y tus amigos seríais libres. Cállate. Cállate. Él sí seó. ¿Estás aquí para restregármelo en la cara o en realidad estás aquí por una razón porque no voy a sentarme aquí mientras te burlas de mí sin César? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Él preguntó. No, en realidad, ¿qué vas a hacer exactamente al respecto, Vincent? Aquí no tienes poder. La cadena suprime tus habilidades y no solo eso, sino que tus amigos no pueden ayudarte. O mejor dicho, no te ayudarán. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto conmigo, Vincent. Es bastante obvio a dónde voy con esto. Después de todo esto, ¿realmente crees que alguno de tus antiguos aliados vendrá en tu ayuda después de que los vendiste así? No era mi intención. Involuntaria o no, sin duda lo ven de otra manera. Piensan que eres un traidor, Vincent, y sabemos que a los traidores no se les considera muy amables, ni siquiera por estos lares. ¿Debe doler, no? ¿Saber que aquellos que realmente te consideraban un amigo ya no pueden mirarte? Incluso los que no confiaban en ti ciertamente no lo harán ahora. Cualquier posibilidad de ganarse su confianza ha sido borrada y todo es culpa tuya. Vox frunció el ceño. Es tu culpa, mamón. Deberías saber que no debes culpar a otra persona por tu fracaso, Vincent. Eres un poco mayor para señalar con el dedo a alguien que simplemente te ofreció lo que querías. Al final del día, fue tu elección y todo lo que hiciste fue por tu propia voluntad. No tienes a nadie más que a ti mismo a quien culpar por el lugar en el que estás. Se quedó en silencio por un momento, sin saber qué decir antes de preguntar. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a quedar aquí por el resto de mi vida? Oh, no, llegaremos a un acuerdo con Lucy, ya que tú y tus amigos aún causaron muchos problemas y cometieron algunos crímenes contra nosotros. No estoy seguro de lo que pasará con tus amigos, Lucy suele matar a la gente que nos molesta, pero yo soy más. Misericordioso en ese sentido. No te mataré, Vincent, después de todo, creo que has sufrido lo suficiente dado que ninguno de tus aliados puede mirarte a los ojos. Y pensar que lo hiciste todo por esa chica sirena. Sabes que ella no te ama, ¿verdad? Ella solo te está usando para conseguir lo que quiere, ¿cómo lo sabría? No la conoces. Deja de inventar mierda, mamón. No estoy inventando nada. Dime, Vincent, ¿por qué crees que sus padres me entregaron a ella y a su hermano? Era un arreglo para mantener en secreto el hecho de que estaba jugando con algún campesino. Y leí su diario, Vincent, sus padres me mostraron la letra completa. Ella piensa que eres un tonto por enamorarte de ella y no eres el primero. Ella le ha hecho esto a muchos hombres a lo largo de los años, tú eres solo su última víctima. Has caído en su trampa y no te has dado cuenta. No, eso no puede ser cierto. ¿Por qué iba a salvarme si solo estaba tratando de usarme? Para hacerte pensar lo contrario, por supuesto. Solo tenía curiosidad por ver lo interesante que serías. Todas esas veces que ella estaba siendo amable contigo. ¿Te hace sentir cómodo y tal vez incluso coquetea contigo? Fue un acto de todo, porque no importa cuán cálida sea su sonrisa, el corazón de esa sirena es más frío que el hielo mismo. Lo que has visto de Elsa es lo que ella quiere que veas, Vox sentía que se le rompía el corazón con cada palabra, no podía creerlo pero tenía sentido. Siempre tenía sus sospechas sobre si Elsa realmente se preocupaba por él, pero siempre las dejaba de lado en favor de disfrutar de su presencia, el miedo de que Mammon pudiera haber estado diciendo la verdad fue lo que lo atrapó y recordó todas las veces que pasaron juntos, preguntándose si todo era mentira, ahora te das cuenta, ¿no? Todo era mentira, Vincent, una mentira que estaba tan desesperado por creer a pesar de las señales, afirmó, supongo que la frase el amor te hace hacer locuras es cierta en este sentido. Ignoraste todas las señales de alerta con la esperanza de conseguir una chica y mira a dónde te llevó. No sólo no tienes a la chica, sino que has perdido la confianza de todos los que has conocido. ¿Realmente valió la pena, Vincent? Él no respondió, simplemente miró hacia otro lado con una mezcla de emociones brillando en sus ojos. Doler. Enojo. Vergüenza. Odiar. Con el corazón roto. Con voz ronca pregunto, ¿por qué me dices esto, Mammon? No hay nada en él que me digas sobre nada de esto. ¿Cuál es tu razonamiento, aparte de restregar lo tonto que fui? Pensé que decirte la verdad rompería tu espíritu, pero sobre todo, te haría dejar de obsesionarte con esa chica por la que hiciste todo esto. Especialmente porque a estas alturas, los guardias ya se la han llevado a ella y a su hermano al igual que al resto de ustedes, todavía tenemos un trato con Vincent, y puedo ofrecerles muchas cosas con las que ella no podía soñar, su voz goteaba veneno y odio, no quiero lo que sea que estés vendiendo, Mammon, ¿estás seguro? Preguntó, acercándose y agarrando la barbilla de Vox burlonamente, puedo verlo en tus ojos. ¿Estás cansado, quieres que el dolor desaparezca, verdad? ¿Puedo ayudarte con eso, Vincent? Solo tienes que dejarme. Puedo hacer que todos tus problemas desaparezcan con un chasquido de dedos, los ojos de Vox estaban cansados, como si estuviera agotado de esta situación, incluso de este mundo. Por un momento, no mostró ninguna reacción a las palabras de Mammon y habría pensado que Vox no lo había escuchado hasta que notó que Vox abría sutilmente las piernas. No estaba tomando ninguna acción directa, pero Mammon pudo ver que la rubia lo estaba invitando a probarlo, aunque en una forma de ve y consíguelo tú mismo, imbécil. Fue un acto de desafío y derrota al mismo tiempo, como si Vox supiera que no podía luchar contra él, pero aún así se negara a darle a Mammon exactamente lo que quería. De todos modos, el señor codicioso accedió a la situación en consecuencia, empujando rápidamente a Vox a la cama y comenzó a intentar dominar el verso solo para sentir un dolor repentino en sus labios como si lo hubieran mordido. Momentáneamente se sorprendió por la audacia de Vox de morderlo, hundiendo los dientes en sus labios y riéndose con picardía por la sangre extraída. Mammon sonrió. Vaya, te has vuelto bastante audaz, ¿verdad, Vincent? Nunca fuiste tan luchador. ¿Esa confesión le ha hecho algo a tu físico para hacerte más imprudente que antes? ¿O siempre fuiste así y simplemente buscaste ocultarlo? Vete a la mierda. Gruñó aburrido. ¿Sigue adelante, quieres? No me estoy volviendo más joven y estoy cansado de esperar a que llegues a él. No voy a dejar que me pases por encima como las otras veces. Oh, Vincent, Vincent, sabes que no es así como funciona aquí abajo. Iremos al ritmo que deseo. Y no te veas tan enojado, sabes que amas mi caricia, no importa cuanto lo niegues. Tal vez necesite recordarte esos tiempos, me gustaría que lo intentaras, él sonrió, desafío aceptado, capítulo 43 Descargo de responsabilidad. Doblaje gráfico barra violación por delante, así que no digas que no te lo advertí. El odio y la lujuria llenaron el aire a medida que se producía la batalla por el dominio. Vox continuó resistiéndose a los intentos de Mammon de someterlo, mordiendo y burlándose odiosamente de los esfuerzos de su amo por dominarlo. Bastardo manitas, escupió mientras Mammon lo acariciaba a través de su ropa, siseando mientras el señor codicioso intentaba tomar el control quitándose la ropa. Vox se estremeció cuando las manos de Mammon invadieron su cuerpo, dibujando pequeños círculos sobre su piel. Odiaba lo gentil que era el bastardo. Las caricias se sentían demasiado amorosas para su gusto y hubiera preferido que Mammon terminara con eso en lugar de atormentarlo con esta fachada amorosa. Se le erizó la piel solo de sentir que ese payaso lo tocaba de esa manera. Basta de eso. Siseo. ¿Para qué, Vincent? Preguntó con calma, sin levantar el tono de su voz. Dios no quería Vox nada más que estrangular al engreído bastardo por siquiera hablarle de una manera tan suave y cariñosa. Se dio cuenta de que el payaso se burlaba de él y disfrutaba viéndolo retorcerse. Deja de burlarte de mí. Él le espetó. Ponte manos a la obra ya. Estos juegos previos son completamente innecesarios, solo hay que ir al acto principal y listo. Sabes que no puedes mandarme, Vincent. Yo soy el que controla cómo va esto. Haré lo que me plazca, y si no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Mammon soltó una risita, los ojos del bufón se entrecerraron de pura diversión, bueno, siéntete libre de resistirte. No te servirá de nada dada tu situación, pero siempre es divertido verte luchar. Tú, bastardo enfermo, ¿te metes en esta mierda? ¿Mi miseria te pone duro o algo así? ¿Es por eso que estás haciendo esto? ¿Sólo para salir más fácil? Se podría decir que, dijo, deslizando su mano por la clavícula de Vox. Verte luchar contra ti mismo es bastante divertido y disfruto de la confusión interior en esos hermosos ojos tuyos, siento como si pudiera mirarlos para siempre. Vox miró hacia otro lado, haciendo que Mammon frunciera el ceño, no hay necesidad de ser tímido, Vincent solo quiero ver tus ojos mientras hacemos esto. No hay necesidad de esconderme esos hermosos orbes. Yo soy tu maestro. Ahora, sé un buen siervo y mírame a los ojos y prométeme que vas a obedecer, el ex demonio de la televisión permaneció quieto por un momento antes de mirar hacia arriba a regañadientes para mirarlo, sus ojos brillaban con desdén. Mammon luego le agarró la barbilla suavemente, ahora, ahora, no te veas tan infeliz, Vincent. Dame una bonita sonrisa ahora, ¿quieres? Vox le sonrió a Mammon por un segundo antes de que se convirtiera en una sonrisa maliciosa cuando se lanzó hacia adelante y le dio un cabezazo a Mammon justo en la mandíbula. Duro. Muy difícil. El impacto fue suficiente para enviarlo de espaldas al suelo y Vox parecía bastante orgulloso de sí mismo cuando comenzó a reírse, especialmente porque Mammon parecía genuinamente aturdido por esta acción. ¿Qué pasa? ¿No lo viste venir? Dios, eres tan fácil de engañar, se rió, saboreando el momento mientras pudo. Sabía que era jodidamente estúpido, pero ver a Mammon bajar una clavija fue suficiente para que tirara su sentido común por la ventana a favor de verlo en el suelo para variar. Mammon miró a Vincent con severidad, recomponiéndose una vez que la conmoción se desvaneció. A pesar de la sonrisa en su rostro, estaba claro que no le hacían gracia las payasadas de Vox y dijo. Muy inteligente, Vincent. Muy inteligente, debes pensar que realmente eres algo, ¿no? Hacer tal truco incluso siendo plenamente consciente de las consecuencias de hacerlo. No estoy seguro de si llamarte tonto o valiente. Si hubieras sido cualquier otra persona, estarías muerto donde estás, pero como me gustas, te dejaré vivir. Sin embargo, no pienses ni por un momento que dejaré que te vayas impune. Te has vuelto bastante rebelde y mi tolerancia por tu comportamiento irrespetuoso ha llegado a su fin, luego se abalanzó sobre Vox, cuyos ojos estaban muy abiertos por el miedo cuando Mammon saltó encima de él y lo empujó hacia la cama boca abajo, empujando su cara contra el colchón. El pánico lo consumió mientras Vox intentaba desesperadamente empujarlo sin éxito, siseando cuando Mammon lo agarró con fuerza del cabello y lo tiró hacia atrás. Intentó alejarse de la cama, pero Mammon inmovilizó sus brazos detrás de su espalda con magia del caos, dejándolo en una posición vulnerable con el trasero hacia arriba y mirando en dirección a Mammon en una posición de perro hacia abajo. ¿Por qué, bastardo enfermo? Vox siseó. ¿Cómo te atreves, Ark? Su sentencia fue cortada cuando le propinaron una dolorosa bofecada en los cuartos traseros, lo que provocó que Vox dejara escapar un grito de dolor. Oh. ¿Qué coño es tu problema? No hables a menos que te estén hablando con una puta, para enfatizar su punto, golpeó a Vox aún más fuerte que antes, la rubia dejó escapar un grito ante la sensación de ardor. Vox se quedó en un estado de confusión, terror y desaire que no podía entender qué coño estaba pasando, nunca antes habían hecho esto. Claro, follaron y Mammon lo preparó un poco, pero eso fue mucho más que en el carnaval. El territorio más extraño al que habían ido era Vox chupándoselo, pero esa fue una ocasión única. Esto, por otro lado, estaba completamente fuera de campo y Vox apenas podía entender lo que estaba pasando. ¿Qué coño? ¿Qué estás haciendo? Le espetó. Te has vuelto loco, Mammon. Suéltame de una vez o si no, ay. Para eso. Oh. Oh. Ay. Tres veces. Esa es la cantidad de golpes que recibió. Mammon no estaba dando ningún golpe y lo estaba golpeando lo suficientemente fuerte como para enviar rondas de choque por todo su cuerpo. La mano de Mammon era peor de lo que podría haber sido cualquier látigo o cepillo, y el dolor hizo saltar todos los nervios de su interior. ¿Qué te he dicho, Vincent? Preguntó en tono de regaño. No hables a menos que te lo diga. Mis instrucciones eran muy simples, sin embargo, ni siquiera logras comprender esas órdenes básicas. Incluso cuando estabas de vuelta en el carnaval, nunca fuiste tan audaz. Tal vez estar huyendo durante tanto tiempo habilitó tu lado más rebelde. Tendremos que arreglar eso. Pero no te preocupes, estoy seguro de que unos cuantos golpes te recordarán tu lugar. Y te sugiero que empieces a contar, de lo contrario seré aún más despiadado contigo. Vamos a probar qué tan buena es tu memoria, Vox jadeó cuando Mammon lo golpeó de nuevo. Ac. 7. Buen comienzo, estás empezando a aprender, se rió burlonamente. La rubia hizo una mueca cuando Mammon volvió a golpearle el trasero de la manera más agónica que se pueda imaginar. Los golpes fueron cronometrados de una manera que maximizara el dolor y lo mantuviera nervioso en todo momento, siempre golpeando cuando menos lo esperaba. Las lágrimas se acumularon dentro de sus ojos y amenazaron con escapar de sus órbitas. Su trasero ardía como el fuego del infierno y lo único que podía hacer era pararse allí y tomarlo. Para el vigésimo quinto golpe, el dolor había disminuido ligeramente y el placer se acumuló dentro de su cuerpo, H. N. N. G. H. 25. Te diviertes, Vincent. Eres, estás viendo cosas, o, no creo que lo sea, Mammon soltó una risita. Puedes tratar de ocultarlo, Vincent, pero tu cuerpo anhela que lo toque. Parece que disfrutas de que te castiguen, o, cállate, ah. Lo golpeó de nuevo. No fue tan difícil como los otros, pero el mensaje que envió fue muy claro. ¿Qué fue eso, Vincent? Juré que acabo de oírte decirme que me calle. ¿Estás siendo desobediente? No, murmuró Vox, apretando los dientes. La humillación era irreal y odiaba el hecho de que su cuerpo estuviera excitado por esto. Se preparó para otro golpe cuando vio que la mano de Mammon se levantaba. Se preparó para otro golpe despiadado y se estremeció sólo para que el golpe nunca llegara. En lugar de eso, la mano de Mammon frotó suavemente su trasero dolorido con un toque demasiado amoroso. Vox se derritió ante esto y gimió. Oh, Dios, un cuerpo tan maravilloso, Mammon bromeó, sonriendo mientras las mejillas de Vox se sonrojaban de vergüenza. Tu cuerpo está tan bellamente esculpido, Vincent. Es como si estuvieras hecho para mí, no estaba seguro de si asustarse o sentirse halagado por la retorcida excusa de Mammon de un cumplido. Probablemente lo primero, pero su cuerpo ciertamente no estaba discutiendo con lo segundo. Podía sentir que su emoción crecía allá abajo y rezó para que Mammon no se diera cuenta de lo duro que era. Esto, por supuesto, fue una aventura infructuosa, ya que Mammon acariciaba su dureza a través de su ropa, Vox dejó escapar un silbido en respuesta mientras intentaba cerrar las piernas, pero Mammon las mantuvo separadas con sus poderes. No hay necesidad de ser tímido, Vincent. No hay nada de malo en emocionarse. No eres el único que se siente así, jadeó cuando sintió que la espalda de Mammon se apretaba contra él, sintiendo su erección por detrás. Gimió al tacto como una leona en celo, deseando más mientras sus caderas se balanceaban de emoción en las manos del señor codicioso, ah, joder, Mammon. Por favor, ah, ah, ah. Así no es como funciona esto, Vincent. Se necesitará mucho más que una simple súplica para obtener lo que quieres de mí. Todavía necesitas que te muestre en tu lugar. Pero primero, luego miró la ropa holgada de Vox antes de sonreír, el resto de estos tienen que irse, Vox jadeó cuando el aire frío golpeó su cuerpo mientras Mammon le arrancaba la ropa y lo desnudaba. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió que las garras de Mammon se clavaban en su espalda, la sangre le salía de las heridas. Siseó de agonía cuando los clavos de Mammon arrancaron las viejas vendas y formaron nuevas cicatrices, aparentemente porque sí. Siempre es divertido verte hacer una mueca, Vincent, comentó, contemplando la vista de su propiedad temblando al tocarla, su aliento haciéndole cosquillas en la oreja a Vox. Tu piel es tan delicada, tan fácil de magullar. Tan fácil de rasgar. Vosotros, los mortales, tenéis cuerpos tan resistentes pero delicados, que vuestros huesos pueden repararse con el tiempo, pero tus espíritus pueden ser quebrantados y destrozados pedazo por pedazo. Ustedes, los mortales, siempre tratan de recomponerse, pero no importa cuánto lo intenten, no pueden estar completos de nuevo. Vamos a ver si puedo desmontarte y volver a unirte ahora, ¿eh? Ahak. Vox gritó cuando Mammon le metió los dedos sin previo aviso. No le había dado al rubio el tiempo suficiente para siquiera registrar lo que sucedió, y mucho menos darle la oportunidad de adaptarse a la repentina invasión por detrás. No ayudaba que los dedos de Mammon fueran enormes y que no estuviera siendo amable al prepararlo como las otras veces. El señor codicioso no mostró piedad, invadiendo despiadadamente su agujero sin el menor indicio de bondad, como si fuera una criatura salvaje en el mismísimo infierno. No había preparación para sus paredes y la falta de lubricante lo hacía aún más difícil de manejar. Vox podía sentir sus entrañas sangrando y desgarrándose por lo rudo que era. Su piel se desgarraba y chillaba de agonía ante el rudo trato de Mammon. Joder. Más despacio. Gritó. Eres demasiado rudo. Voy a desangrarme a este ritmo. El trato rudo es parte del castigo, Vincent. Tal vez si hubieras sido una buena puta sería un poco más amable contigo, pero como no lo eres, pensé que no merecías tanta indulgencia. Además, ambos sabemos que lo disfrutarás a pesar de todo. Él respondió, sonriendo al ver a su esclavo sufriendo, deleitándose con los gemidos de dolor que Vox hizo en respuesta. Eso es, sigue gritando por mí. Tu voz es tan bonita, necesito saber más. Vox se mordió el labio en un intento de ocultar su dolor, pero Mammon se dio cuenta y comenzó a tijerear su punto G varias veces con sus manos ensangrentadas. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos mientras su cuerpo era bañado en una ola de agonía con punzadas de placer que recibía cada vez que Mammon golpeaba su punto G. Mammon finalmente retiró los dedos de su entrada ensangrentada y Vox jaleó aliviado, agradecido de haber tenido la oportunidad de recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza de miedo, y una ligera excitación vergonzosa, podría añadir, cuando oyó a Mammon bajarse la cremallera de los pantalones. Ni siquiera necesitó girar la cabeza para saber lo que iba a suceder y se preparó para lo que estaba por venir. El cabrón se metió a empujones, la única lubricación que Vox tenía para manejar su polla era la sangre que salía de su próstata. Chilló cuando Mammon se hundió dentro de sus entrañas, sus paredes convulsionando alrededor de sus genitales, aunque de la manera más dolorosa imaginable. Dolía como el infierno y Mammon estaba siendo un hijo de puta sádico mientras se metía dentro de él sin tener en cuenta el dolor de Vox mientras lo destrozaba lentamente. El señor codicioso se rió entre dientes al ver la cara de Vox, tenía la vista perfecta de Vox desde aquí y no podría haber sido mejor. Tenía al rubio tumbado boca abajo, con el al aire y con los brazos atados a la espalda en la posición más humillante que se pueda imaginar. No sólo eso, sino que su rostro tenía las expresiones más hermosas, cambiando constantemente del dolor al placer e incluso a una mezcla de ambos en diversos grados. Si no estuviera ya duro, seguramente lo habría estado al ver la cara de la rubia mientras su trasero se destrozaba de la manera más insoportablemente dolorosa posible. Su espalda se arqueó mientras Mammon lo follaba sin piedad, gimiendo y gruñendo de dolor, joder. G-N-G-H. Riqueza, profundiza más, ¿y por qué debería hacerlo? Mammon preguntó, evitando deliberadamente el punto G de Vox yendo a un ritmo más lento. Para ser sincero, no tengo ganas de ir más rápido. Disfruto de este lugar, es agradable y cómodo. Estás tan apretado y cálido y no me gustaría irme demasiado pronto. Vox hiseó en respuesta y se quejó. Mammon, por favor. Seré bueno. Solo profundiza más, ¿lo harás? Bromeó, golpeando el trasero de Vox mientras dejaba escapar un gemido de dolor. ¿De verdad crees que mereces algo? ¿Por qué debería darte algo? Todavía tienes que dar una razón sólida de por qué debería complacerte más allá de satisfacerme a mí mismo. No caeré en tus promesas vacías como la otra vez. No estoy mintiendo, él refunfuñó. Pe por favor, a la mierda ya. No me importa lo que hagas, solo fólgame y fólgame duro, odiaba lo débil que sonaba, lo patético que era contra él, pero su cuerpo lo anhelaba y su mente sucumbía lentamente. Él se rió. Si insistes, Mammon luego se apartó de él, dejando solo una punta adentro antes de embestir a Vox. El rubio jadeó ante la fricción, la crueldad y la pasión fueron suficientes para hacer que sus caderas se movieran para adaptarse a sus embestidas. El dolor. El placer, era demasiado. Mammon lo estaba destrozando y Dios le dolía, pero el placer que le producía era suficiente para que ignorara que sus entrañas se desgarraban mientras movía las caderas para hacerlas aún más profundas. Más difícil, más difícil. Mammon se rió. Así que disfrutas de esto. Ustedes, los mortales, son tan intrigantes. Incluso con sus cuerpos sometidos a tal tensión, todavía creen que pueden manejarlo. Me pregunto, ¿cuánta mierda puedes soportar antes de que te rompas por completo? Mammon luego aceleró sus despiadados ataques a un ritmo aún más rápido, Vox gritó mientras embistía su punto G una y otra vez. Bien podría haber sido una muñeca sexual viviente con la forma en que Mammon lo estaba usando y lo peor era que todavía encontraba la manera de excitarse. Luego agarró el cabello de Vox y tiró mientras empujaba, obligando a la rubia a grunir de agonía. ¿Eres tan hermoso así, Vincent? ¿Pensar que te resististe a mí y ahora te miras? Solo una putita necesitada que está suplicando que la follen, ¿no es así? ¿Estás cerca, verdad? Sométete a mí y tal vez te conceda alguna liberación. Vox gritó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Vaya, mi señor, por favor. Acaba conmigo, si de verdad insistes. Mammon hizo exactamente eso, golpeando todos los lugares correctos y haciendo que Vox tuviera un orgasmo mientras gritaba su nombre. Vox jaleó, empujándose en la cama mientras su cuerpo se tambaleaba por la intensa follada que había recibido. Se sintió tan débil y patético en ese momento mientras las lágrimas manchaban sus mejillas, la baba goteaba de su boca. Fue sólo cuando escuchó a Mammon reírse que los escalofríos recorrieron su espina dorsal una vez más. Agua, ¿qué pasa, puta? ¿Ya estás cansado? ¿No puedes decirme que pensabas que todo había terminado ahora, verdad? ¿Hay más? Preguntó, asustado pero algo curioso. Por supuesto. Verás, he estado esperando tenerte en mis manos sólo para este propósito y ahora es el momento de probar mi teoría, teoría, de lo mucho que puedes aguantar antes de romperte por completo. Vamos a ver qué tan bien puedes destrozar, Vincent. Siseó cuando Mammon cambió de posición. Mammon se recostó en la cama mientras sostenía a Vox con las piernas separadas y los brazos todavía atados a la espalda. Podía sentir la dureza de Mammon frotándose contra él y su rostro se sonrojó, ¿cómo sigues duro? Acabas de venir. Soy mucho más resistente que vosotros, los mortales. Podemos tener relaciones sexuales durante mucho más tiempo de lo que crees y ahora te demostraré este punto. Vamos a darle vida a las cosas, ¿de acuerdo? He estado esperando para usar estos, el antiguo overlord jadeó cuando vio que los tentáculos se acercaban a su cuerpo. Ya sabía a dónde iba esto, pero tenía un poco de miedo de que esas cosas lo tocaran. Intentó retroceder, pero Mammon dijo. No seas tímido, Vincent. Mis pequeños constructos no te harán daño, más de lo necesario para ser exactos. Relájate mi dulce puta, no hay que tener miedo. Lo disfrutarás, te lo prometo, no estaba seguro de por qué el tono de Mammon le resultaba reconfortante. Tal vez estaba perdiendo el control, pero la voz de Mammon era extrañamente tranquilizadora y se relajó en su agarre. Gimió cuando uno de los zarcillos tocó su polla, ya estaba tan sensible y el solo roce fue suficiente para hacerle aullar de placer y agonía. Solo empeoró cuando lo bombeó a un ritmo dolorosamente lento, convirtiéndolo en un desastre quejumbroso. Joder. Más rápido, geluñó mientras intentaba mover las caderas hacia arriba en vano, dejándolo en un estado de tormento perpetuo. Si bien Vox estaba distraído por esto, no se dio cuenta de que el zarcillo se deslizaba hacia su trasero hasta que se burló de su entrada. Si no hubiera estado sujeto, habría saltado quince pies en el aire por la conmoción. Se sentía mojado y resbaladizo, pero se dio cuenta de que era grande desde su longitud hasta su circunferencia. Mamón, que no encaja, podemos hacer que funcione, le aseguró. Relájate. Solo te hará daño si te pones tenso. Vox hizo a regañadientes lo que le dijeron mientras el tentáculo se entrometía dentro de él. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sus paredes se apretaron a su alrededor, las lágrimas cayeron mientras dejaba escapar un chillido esperuznante. Me dolió. Como el infierno. Era claramente demasiado grande para su cuerpo y se sentía como si estuviera tratando de partirlo en dos. Sus entrañas lucharon por adaptarse al tamaño y eso hizo que la polla de Val pareciera pequeña en comparación. Huele. Grito. Es demasiado grande. Voy a morir. Por favor. Haz que se detenga. Silencio, Mamón acompañó mientras secaba las lágrimas de Vox en un raro acto de bondad. El dolor es lo temporal. Te daré tiempo para que te adaptes, ya que has sido tan obediente recientemente. Por una vez, el señor codicioso mostró misericordia a Vox mientras frenaba las despiadadas embestidas del zarcillo. Su próstata ardía y sus entrañas sufrían un gran dolor, revolviéndose en agonía. Todavía le dolía, pero no era como si su cuerpo fuera a ser destrozado como lo había sido antes, sintió que su olla estaba satisfecha con el tentáculo, sin duda como una forma de aliviar su mente del dolor que había sentido antes. El placer lo estaba volviendo loco y se quedó en un estado de lujuria en el que su cuerpo comenzó a ceder a la sensación por completo, suplicando a Mamón que fuera más rápido. Más, más. Pensé que dijiste que no podías manejarlo. ¿Deseas que continúe? Podría retroceder fácilmente ahora mismo, no, lo necesito, no me dejes colgado así, mi señor. Por favor, la forma en que Vox dijo que era suficiente para hacer que la polla de Mamón ardiera de lujuria, sonaba tan desesperado y roto. A Mamón le costó todo el autocontrol no sumergirse en Vox una vez más, diciéndose a sí mismo que tenía que ser paciente. Era un hombre paciente y siempre conseguía lo que quería, bueno, ya que lo pediste tan amablemente, no veo por qué no puedo complacerte. Intentemos esto de nuevo, Vincent, pero esta vez, veamos si puedes manejar dos dentro de ti. ¿Está bien? Vox tragó saliva nerviosamente antes de decir. Yo, yo creo que sí. No te asustes, lo haré solo para ti. Empezaremos despacio, pero no puedo prometer ser amable si me emocionas demasiado solo ponlo ya, muy bien, entonces. Tú lo pediste, Mamón también se metió dentro y Vox sintió que sus entrañas se expandían, luchando por tomar ambos. Apenas podía manejar este monstruoso zarcillo, pero Mamón estaba dentro de él y amenazaba con romper su cuerpo por completo. Podía sentir que sangraba y que su piel se desgarraba, pero de alguna manera se obligó a sí mismo a saltar lentamente y mover las caderas, el dolor le recorría el cuerpo con punzadas de placer que le seguían. Finalmente, el ritmo se aceleró a un ritmo despiadado, Vox gritó de dolor de agonía mientras sus ojos se ponían en blanco en la parte posterior de su cabeza, Mamón y su construcción martillaban dentro de él como un martillo neumático. Las sensaciones eran demasiadas. El dolor, el placer, la sensación en su culo y su polla lo iban a hacer explotar. Era abrumador y sabía que no iba a durar mucho más, especialmente cuando estaban golpeando todas las áreas correctas de la manera más insoportablemente dolorosa imaginable, Mamón luego comenzó a tocar su cuerpo, hundiendo sus dientes en su cuello mientras también tocaba su polla con la mano mientras usaba la otra para asfixiarlo. No lo suficiente como para dañarlo gravemente, pero lo suficiente como para ejercer presión sobre sus pulmones mientras luchaba por respirar normalmente. A estas alturas, Vox apenas era coherente, nada más que un revoltijo roto y quejumbroso que se retorcía encima de él. Eso es todo, pequeña puta, sigue haciéndolo. Sigue follándote en mi polla como una buena puta. ¿Quieres más, verdad? Qué putita tan codiciosa. Canta para mí, Vincent, tus gritos son música para mis oídos. Quiero escuchar más, más. No seas tímido, a tu amo le encanta cuando gritas, el macho más joven sucumbió a las sensaciones y gritó mientras sus entrañas se convertían en papilla contra la circunferencia de Mammon y el zarcillo. Notó que se acercaba y maulló mientras Mammon le susurraba dulces palabras al oído. Se sentía reconfortante de una manera retorcida y quería más. Lo dejaron completamente a merced de Mammon y lo deseaba tanto, que su mente estaba en una neblina de lujuria y dolor mientras una sensación familiar burbujeaba en la mitad inferior, su estómago se hacía un nudo. Mi señor, estoy tan cerca, por favor, ve más rápido, como yo, Mammon bromeó. Solo un poco más, mi pequeña puta. Tu señor está tan cerca, que vamos a llegar al clímax juntos. Sigue mis movimientos, Vox hizo lo que le dijeron y Mammon sonrió mientras sus cuerpos se entrelazaban en consecuencia, eso es todo, eres tan bueno en esto, Vincent. Tan apretado. Tan cálido. Me voy a correr. Disfrutemos. Juntos, como si se tratara de una señal, los dos llegaron al clímax juntos, Mammon soltó un gruñido mientras Vox gritaba su nombre una vez más. Vox se desplomó, apoyándose en Mammon, con el cuerpo agotado y exhausto más allá de lo imaginable. Mammon contempló la visión que Vox ofrecía de sí mismo mientras el rubio se desplomaba sobre su pecho. Se rió al verlo, Vox estaba completamente destruido, sus ojos estaban en blanco en la parte posterior de su cabeza, su boca colgaba abierta y su cuerpo temblaba a menor roce. Su cabello estaba enmarañado y desordenado mientras las lágrimas manchaban sus mejillas. La vista era algo digno de contemplar y Mammon no se cansaba de verla. Vox bajó la cabeza y se preguntó si la rubia aún estaba consciente. Luego se agarró la cara de una manera firme pero suave y le preguntó con dulzura. ¿Ya estás rota, verdad, puta? Parece que estás agotado, ¿o sí? Vox no respondió, permaneciendo inmóvil. Sus pensamientos sobre los demás entraron en su mente y se sintió horrorizado por disfrutar de esto. Horrorizado de haberse entregado y haber dejado que este bastardo codicioso usara su cuerpo en más de un sentido. Si los demás no lo odiaban ya, definitivamente lo harían ahora. La idea de que alguien lo viera así hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas y gimió al pensar en que aquellos que le importaban resultaran heridos por su culpa.